¿Qué es el representante legal del despacho que contratamos nosotros el año 2011? precisamente para que nos llevara todo el proceso de instrumentación legal, financiera de la contratación de los dos créditos que el gobierno del estado por la autorización del congreso suscribió, uno con Banorte y otro con el Fondo Nacional de Reconstrucción por 1.286 millones de pesos aproximadamente. Este proveedor es el representante legal del despacho que nos ayudó en toda la instrumentación jurídica, en la revisión de los contratos, en la revisión de los términos, de las distintas opciones que tuvimos para poder contratar en los mejores términos estos financiamientos. No necesariamente se ocuparía de un despacho para hacer un trámite que de hecho se hace directo. O sea, tú no vas a ir a solicitarle un despacho que te solicite un crédito con tu banco. Si yo voy al banco con el que estoy trabajando, oye, necesito una línea de crédito, aquí está mi garantía. Y directo no. O sea, no vas a contratar a nadie por fuera, ningún despacho ni nada para que te dé eso, para que te haga esa situación. O sea, ya está autorizado por el Congreso, si tiene la autorización del Congreso ya hablando de gobierno, pues entonces ya es directamente la Secretaría de Finanzas y el Gobernador, pienso, o el Secretario de Finanzas, que son los que están autorizados para todos los trámites de lana, son los encargados de hacerlo. O sea, no se requiere. Por ejemplo, nosotros consultamos a tres instituciones bancarias, entre ellas una de gobierno, que es Manobras, y ellos se encargaron de hacer la calificación crediticia y ellos decidieron hasta qué importe nos podían prestar. Entonces nosotros no necesitamos de ningún despacho ahora así técnico para que nos desarrollara este trabajo. Otro fue Santander y otro con Banorte. Más Banobras. Las condiciones crediticias fueron las mejores con Banobras, por eso es que se contrató con Banobras. El trámite con Banorte, nosotros le solicitamos una línea de crédito, ellos nos piden estados financieros aprobados por Cabildo para darle la seguridad y la certidumbre financiera a la documentación que le estamos enviando al banco. Ellos hacen su estudio, hacen las mediciones financieras, los proyectos financieros, y ellos determinan si es viable un municipio o no de ser sujeto de crédito.